Hola amigas y amigos, el día de hoy tenemos el gusto de presentarles Casa Real de la Hacienda. Es una casa muy bonita, de dos niveles. Acompáñenme a conocerla, por favor. Estamos en un open house. Como podemos ver, Casa Real de la Hacienda tiene una fachada muy bonita. Está muy padre, está muy bien ubicada en un fraccionamiento con piscina, jardín. Tenemos aquí juegos para los niños. Es un espacio muy bonito. Vamos a conocer su interior. Conozcamos el interior de la casa. Tenemos un espacio de doble altura, muy bonito por aquí. Con una iluminación natural muy padre y una iluminación direccionada. Miren nada más. Qué bonito ventana tenemos acá arriba. Estos espacios realmente se agradecen muchísimo. Porque se pueden decorar y dan una gran vista a la casa. Este sería el espacio, el primer espacio, el espacio de la estancia. Tenemos dos habitaciones en planta baja. Tenemos esta primera habitación. Que como pueden ver, son habitaciones amplias. Son habitaciones amplias. Tenemos aquí el espacio de clóset. Tenemos el espacio de clóset. Ya nos apajaron las dos por aquí. Estamos justo en el open house. Así que vamos a dar el recorrido un poquito más rápido, amigos. Miren. Tenemos aquí también el otro espacio de clóset. Y la segunda habitación en planta baja. Tenemos un baño aquí. En planta baja. Y por último, conocemos aquí la parte de la cocina. Con todos sus muebles. También esta pequeña barrita. Y ahora vamos a conocer las siguientes habitaciones. En el segundo nivel. Bien. Qué bonita entrada natural de iluminación. Se agradece siempre que haya espacios con iluminación natural. Se agradece muchísimo. Pues conozcamos este segundo espacio. La estancia. Una estancia de... También que puede ser ocupada como sala de TV. Tenemos aquí el ventonal que veíamos en la parte alta. Y tenemos aquí una segunda habitación. Una segunda habitación en la parte alta. De hecho, es muy amplia. También puede quedar como un estudio. Tiene su baño independiente. Miren nada más. Qué bonitos acabados en el baño. Muy bonitos acabados. Y también tiene iluminación natural. Nos comentaban que esta parte de arriba. No me faltan los retoques. Se están terminando. Pero miren. Vean nada más. Qué bonito baño. Aquí una cancillería. Quedaría perfecta. De cristal. Sería muy bonito baño. Pues continuamos. Hola. Tenemos otra habitación. La de izquierda. Igual habitación con baño. Tiene sus clósetes. Y muy bonita vista hacia la calle. De hecho, muy bien. De hecho, bastante buen espacio. Estas habitaciones tienen muy, muy buen espacio. Tenemos aquí la vista preciosa. Una vista llena de arbolitos y palmeras. Es un espacio muy padre. Tenemos aquí el siguiente baño. Baño completo. Como podemos ver. Igual iluminación natural. Y por último tenemos otra estancia por aquí. Que podemos ocupar. Ya sea como una siguiente habitación. O como un estudio. También tiene muy bonita vista. Quiero compartirles. Muy bonita vista. Continuemos a la parte alta. Donde tenemos el roof. Y tenemos aquí el roof. Y un gran espacio. Igual nuevamente. La iluminación natural. Y la parte del roof. Muy alto. Perdón amigos. Se han cerrado por aquí. Pero es un espacio muy, muy amplio. Les vamos a dejar algunas fotos que tenemos. Tiene una gran vista. Ahora sí. Lo prometido es deuda. No solo les dejamos fotos. Sino esta vista panorámica de la casa. Nos encontramos en la parte alta. En el roof. Como podemos ver. Tiene una vista hermosa. Esta pequeña habitación que vemos al fondo. Es un medio baño. Perfectamente se puede acondicionar. Y vean nada más amigos. Qué hermosa vista. Todo el espacio que tenemos aquí arriba. Es perfectamente aprovechable. Para un buen roof. Nuevamente tenemos vista hacia la calle. Y hacia el resto de los vecinos. Por ahí. Algunos de nuestros vecinos. Con esta cabañita muy bonita. Les agradezco mucho que me vayan acompañando en este recorrido. Se despide de ustedes. Su amigo. Jorge Pacheco. Asesor inmobiliario. Hasta la próxima. Gracias.